Vamos a conversar con el ingeniero Juan Saavedra, él es jefe de defensa civil en la localidad de Guaura, ¿verdad? Ingeniero, ¿cuál es su visita aquí a la ciudad de Guaura? Es buen día, a un colegio, a hacer una charla de capacitación sobre las vías de evacuación, simulacro y realizar las condiciones de seguridad, si ese local cumple con todas las condiciones de seguridad. Pero, ¿la charla la va a dar recién a partir de hoy? No, no, ya en la mañana he hecho la charla, una invitación del jefe de defensa civil de Chancay, Ronda Gutiérrez, y he venido a conversar con los alumnos para ver cómo se maneja eso. Falta dos días para hacer el simulacro nocturno y estamos viendo cómo lo podemos manejar, porque tú sabes que en cualquier momento es un sistema de gran magnitud y en la noche, pues, es una cosa que muchas empresas a veces trabajan de noche y cuando hay un simulacro de esa magnitud, se va a ir la energía eléctrica, entonces, ¿cómo van a evacuar? Para eso tienen que tener lo mínimo, pues, la luz de emergencia, ¿no? ¿Aquí todo? ¿Cómo está, cómo responde la situación por la parte del norte con respecto al simulacro? Bueno, nosotros hemos tenido una charla de capacitación hace dos días ahí en Guacho, en Guaura, y todas las autoridades han ido, han hecho su presentación, hemos coordinado con hacer un simulacro de sismo y tsunami en Carquín, en el puerto de Guacho, en Plaza Vea, en los locales que son más concurridos en Guacho, ¿no? Porque son de noche, a partir de las ocho de la noche, y son los locales más concurridos en Guacho. Bueno, ya estamos viviendo un silencio sísmico, digamos así, en nuestro Perú hace por muchos años. ¿Qué le recomienda usted a la población? Bueno, lo que le recomienda a la población es que cuando hay un simulacro, los jueces participen, porque en cualquier momento puede haber un signo de gran manito y hay que estar preparado. Una cosa es prevenir antes que lamentar.